Estamos a la espera, o sea, la semana pasada yo estuve en Resistencia con el área de infraestructura. La empresa que adjudicó es Palacio Construcciones. Palacio Construcciones, bueno, ha entregado algunas obras la semana pasada, una obra importante, una escuela, y me decía que, bueno, que ya estaba preparado como para venir y empezar a instalarse aquí en Juan José Castelli para poder arrancar esta obra. Así que estamos nosotros dando todas las condiciones para que se arranque con la obra cuando lo desee la empresa, como así también lo estamos haciendo con las empresas que van a empezar a construir las viviendas, las 216 viviendas, la Chacra 112, que estuvimos trabajando el día sábado para acondicionar y demarcar todo lo que son las calles para que ellos puedan acceder e instalar sus obradores, que sé que algunos ya lo están haciendo, y poder arrancar con esas 216 viviendas, ¿cómo se arrancó con las otras 16 detrás de Vialidad? La pregunta de la comunidad es qué va a pasar con los árboles aquí de la plaza, cómo van a ser contemplados en el proyecto. Bueno, es algo que hoy en día se protege mucho, o sea, nadie quiere tocar un árbol. Eso, como que, bueno, estamos preparados para eso, ¿no? Sé que se va a respetar todos los árboles, pero que sí se va a bajar mucho lo que es el suelo, dónde se van a quedar los montículos a la vuelta, los árboles, con el suelo, y algunos árboles nuevos también se van a incorporar, porque hay algunos árboles que la verdad que cumplen su ciclo, como todo, ¿no? O sea, habría que renovarlo, pero bueno, nosotros no hace mucho tiempo el bulevar de la Avenida San Martín no tenía ningún árbol, y de a poco, en 10 años, 12, 14 años, bueno, hoy vemos una hermosa arboleda, y seguramente lo mismo va a ocurrir con la plaza. Hay que trabajarlo, hay que mantenerlo. Días atrás inauguramos el espacio del Paseo de Artesano, que, bueno, también esta semana la vamos a poner personal allí, que riegue, que haga el mantenimiento, para que, bueno, sostenerlo en el tiempo, y pedirle también a la comunidad de Castelli, que entre todos debemos cuidar esos espacios públicos, recreativos, los que venimos generando en esta gestión. Nosotros lo queremos seguir haciendo porque sabemos que la familia lo disfruta, así que es para la comunidad.